Hola que tal soy jesús y bienvenidos a un nuevo tutorial es el tutorial de textos en 3d y bueno Acá tenemos el video, lo rastreamos a la composición y vamos a proceder con el tutorial Ante todo, este tutorial va a funcionar muy bien con lo que vendría a ser el After Effects CC6 Damos clic izquierdo aquí, clic izquierdo, clic derecho, clic derecho, clic derecho, rastrear cámara Esperamos a que rastre esto, puede demorar un poco ya que va a rastrear las imágenes, todo para que podamos poner el texto 3d y pueda resultar muy bien Ante todo, quiero decirles que, bueno este tutorial, ya lo puse, bueno este clip es el clip donde realicé el tutorial anteriormente El aid, mini-aid que hice, de alguna manera lo subiré a un servidor, un mediafire o no sé, otro servidor Para que ustedes también puedan practicar y también voy a tratar de buscar el efecto, creo que lo tengo guardado por ahí Lo pondré ahí para que los que tienen CC5, pero no les puedo garantizar lamentablemente si funcione Yo simplemente ya, viene ya instalado con CC6, también pondré un video tutorial para que lo puedan descargar Esperemos a que cargue, esperemos un momento Y bueno gente, gracias por su espera, ya ven que ya está, ya está todo listo Ahora lo que vamos a realizar acá es lo siguiente Vamos aquí a esta opción donde dice crear cámara, damos clic y ya está Ahora, lo que vamos a realizar es lo siguiente, crear un texto Ponemos nuevo, texto Texto, acá escribimos lo que, bueno el texto que vamos a escribir, vamos a poner tutorial Tutorial Vamos a agrandar, se me puso así porque tenía mayúscula Quitamos las mayúsculas y se pone normal Ahora sí, a veces les va a aparecer así, de esta forma Le damos, simplemente le damos clic aquí o acá Le damos F4 y ya está En este cuadradito es el 3D Le ponemos aquí, ya está Se posicionó así de esa manera, cosa que va, va avanzando así Y bla Pero ustedes no quieren así, de esa manera Entonces simplemente van a donde la Z, la arrastran acá Lo jalan, lo jalan, lo jalan Lo van jalando Ahí Y no quieren que esté en esa posición porque les parece muy horrible Entonces jugamos con las propiedades Ehhh, no, no está por acá Acá está X y X, no, vamos acá Tutorial Le damos clic acá en la flechita Transformar Y acá jugamos con las opciones, miren, podemos moverlas así Así Lo vamos acá Lo vamos acá Lo vamos acá Esto de acá Esperen Esperen Ahí está Ahí está Ahí Ahí, yo quisiera que esté así Así sí me parece muy bien Y acá Ya está, más derecho Cosa que va Y acá Y acá también podemos poner otro texto más Le ponemos otro texto Le ponemos Tutorial Goose Editing Listo Le damos clic No está normal Acá Señamos en la flechita Le agrandamos Ponemos en 3D Y plum Se baja más Y acá Queremos que esté más al fondo Entonces lo podemos este Achicar un poco más Cosa que Se viene para acá Acá ya Como lo mismo Como hace un momento Jugamos con Jugamos un poco Jugamos un poco Un poco Un poco ¿Se ven? Eso así Y así sucesivamente Ven el tutorial Es un tutorial Este Difícil Ya después le ponen Una corrección de color Y todo ello Después si quieren que se Que quieren Después lo Lo hacen Una precomposición Como siempre acá A veces aparece acá Pero le quitan esto Y ponen transferir Todos los atributos A la nueva composición Le vamos a aceptar Listo Se realiza todo Bueno gente Este ha sido el tutorial Es algo simple El siguiente tutorial Va a ser de De sincronización de audio y video Muy bien Bueno ha sido todo por hoy Gracias Hasta la próxima Chau